Música Jessy, qué bueno que nuestros papás nos dieron permiso para ir a jugar en el parque ¡Sí, Nicole! ¡Sigamos jugando! ¡Sí! Te voy a atrapar ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué es este aroma? ¡Ah! Huele como a un animal sospechoso ¡Ah! ¡Vamos a investigar! ¡Ah! ¡Por aquí anduvo el animal sospechoso! ¡Lositos y lositos, acompáñenme a buscarlo! ¡Es por ahí! ¡Lucas! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Jessy! ¡Ven, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya voy, Nicole! ¿Cómo estás? ¡Me duele el pie! ¡Pero mi bicicleta se dañó! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Jessy! ¡Tenemos que reparar la bicicleta porque si no, nuestros papás nos van a regañar! ¡Jessy! ¡Tenemos que ir por la herramienta de nuestro papá! ¡Vamos! ¡Por fin tenemos la herramienta de nuestro papá! ¡Vamos a reparar la bicicleta! ¡Listo! ¡Ya quedó la bicicleta! ¡Y todo por la culpa de Lucas! ¡Y por cierto, vamos a ver a Lucas! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Rrr! 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 ¡Estoy enfateando a un animal muy sospechoso! ¡Ten mucho cuidado! ¡No vaya a ser un tigre o un león! ¡Y un cocolino! ¡No se preocupen, lusitas! ¡Oigan! ¿Me podrían ayudar a buscar a ese animal peligroso? ¡Sí, pero tenemos que tener mucho cuidado! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Escucharon eso? ¡Ese es un pato! ¡Sí! ¡Me parece que es un pato! ¡Vamos! ¡Es un pato! ¡Wow! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡¿Y qué hace un pato aquí?! ¡Sí, cierto! ¡Los patos solo se encuentran en las lagunas y en los ríos! ¡Les auguro va a tener dueño! ¡No veo a nadie! ¡Y yo tampoco! ¡Ah! ¿Y si nos nos quedamos? ¡Escucharon? ¡El pato habló! ¡Pem! 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 ¿Y qué te dijo? ¡Ay, Lucas! ¿Yo no ha hablo patoñol? ¡Pem! Pero tú sí sabes hablar perroñol, patoñol y muchos idiomas más ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¡Pem! 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 ¿Qué es lo que quieres, patito? ¡Pem! 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 ¡Oh! ¡Ok! ¿Y si lo metemos en mi bañera? ¡Sí! ¡Mamá, por ella! Chicos, pues ya tenemos todo lo necesario para meter al patito al agua. Mira, y ese tiene otro amiguito. ¡Sí! ¡Guau! ¡Lata y pato! Mira, y ese como nada. ¡Guau! ¡Está bonito! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué patito! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Mira, y ese te va ganando mi ballenita! ¡Guau! ¡Ay, el patito me se está echando agua! ¡Jesse, me siento muy feliz! ¡Yo también! ¡Escuchas, ese soy Jesse! ¡El pato habló! ¿Y dónde está Lucas? ¡Mmm! ¡Qué rico hueso me encontré! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Lucas! ¡El pato volvió a hablar! ¿Te puedes preguntar qué es lo que quiere? ¡Mmm! ¡Tienes hambre, ¿verdad? ¡Lucitas! ¡El patito tiene hambre! ¡Vamos a comprar alimento para patos! ¡Vente, Jesse! ¡Por fin tenemos el alimento para el patito! ¡Jesse, pásame el plato! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¡No, no, 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 no! ¡Ese es mi platito! ¡Ups! ¡Lucas, tienes que compartir tus cosas! ¡Tienes que ser un buen cachorro! ¡Ok! ¡Se le voy a prestar a mi amigo el patito! ¡Listo! ¡Vamos a darle de comer! ¡Tome, patito! ¡Qué bonito come el patito! ¡Niñas! ¡Ya vámonos para la casa! ¡Jesse, vamos a decirle a mi mamá que nos encontramos un patito! ¡Mamá, mamá! ¡Ven tantita, por favor! ¡Voy! ¡Te tenemos una gran sorpresa! ¡Mira! ¿Y ese pato? ¿Dónde lo encontraron? ¡Lo encontramos allá en unos arbustos! ¿Verdad que sí, Jesse? ¡Sí! ¡Niñas! ¡Pero seguramente el patito va a tener dueño! ¡No, mamá! ¡No vimos a nadie! ¡Mami! ¿Nos podemos quedar con el patito? ¡Ok! ¡Por lo pronto lo llevaremos a casa! ¡Porque aquí se lo puede comer algún animal! ¡Sí! Oye, mamá, ¿pero cómo le vamos a llamar al patito? Mejor que las leoncitas y leoncitos le pongan el nombre a nuestro patito. Niños y niñas, vayan a nuestras redes sociales para que le pongan el nombre a nuestra nueva mascota. ¡Loncitas y leoncitas y leoncitas nuestra aventura ha terminado! ¡Nos vemos en nuestro próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!